Buenos días, feliz domingo. Quiero hacer una pequeña reflexión. Lo mismo que a nosotros nos da vergüenza que nuestros políticos a nivel internacional, cuando se comunican con otros políticos de fuera, no sepan inglés, nos avergüenza, creo que también nos debería de avergonzar que el resto de políticos a nivel internacional, extranjeros, anglosajones, no sepan español. Es igual de avergonzante ambas cosas, porque ambos idiomas son universales. Y tan importante que nosotros sepamos inglés para hacer política internacional, como que los políticos de fuera también sepan español para hacer política internacional, porque si no, están obviando que más de la mitad de la población mundial, habla español. Entonces, otra cosa que me da coraje, el desprecio hacia el español de los políticos extranjeros. Ellos se avergüenzan de que los españoles y los hispanos en general no sepan inglés, pero ellos no se avergüenzan de no saber español. Y en serio, que se miren un poquito ellos también, porque a mí eso también por parte de ellos, me da vergüenza. Y ya está.